La palabra la diputada María Emilia Soria. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, hoy nos levantamos con un sabor verdaderamente amargo en la boca. Hoy, tal como lo veníamos advirtiendo, nuestro país se levanta sometido y de rodillas frente a los organismos internacionales de crédito. Se terminó el gradualismo, decían hoy algunos medios. No, señores, no se terminó el gradualismo. Hoy se terminó la mentira. Hoy el país entero puede verlos a ustedes, desnudos en cuerpo y alma. Y esto es lo que son. No vinieron a ordenar el país, no vinieron a aportar transparencia. Vinieron por todo, vinieron a llevársela toda. Vinieron con la especulación financiera a destruir la industria nacional y el mercado interno. Eso les salió perfecto. Eso lo hicieron a la perfección. Destruyeron el mercado interno y la industria nacional. Nosotros lo avisamos. Lo dijimos cuando se discutió el pago a los fondos buitres. Lo dijimos con la reforma tributaria. Lo dijimos incluso en la fatídica noche cuando se votó la reforma previsional. Dijimos y advertimos que estaban siguiendo a rajatablas el manualcito del Fondo Monetario Internacional. Lo triste es que ayer le dijeron a la gente que tenían que pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional como si todo esto no estuviese pergeniado con anterioridad. Vienen cumpliendo a rajatabla, a rajatabla cada una de las recomendaciones que da el Fondo Monetario. Eliminaron los controles cambiarios, abrieron indiscriminadamente las importaciones, ajustaron el gasto público, recortaron a los jubilados, aumentaron las tarifas. Ahora vienen por los trabajadores con la famosa flexibilización laboral y privatización de las jubilaciones. Y todo esperando resultados diferentes, pero siguiendo la misma receta que ya nos condenó al fracaso. Señores, está probado. Yo la verdad que me llama la atención que estos economistas y estos ministros tan importantes que tienen que les iba tan bien en la función privada y tenemos que agradecer que gobiernen a simples mortales como nosotros no se den cuenta. Ya está probado que el sobre endeudamiento internacional, acompañado de un paquete de ajustes como el que exige el Fondo Monetario, implica miseria, desempleo, recesión y desindustrialización. Y en este contexto el Presidente Macri dice que va a desconocer la voluntad que tiene esta casa, que tiene la Casa del Pueblo y si este proyecto ve la luz lo va a vetar. Que todo lo que le pasa al gobierno es culpa de la oposición. Basta ya, ya me parece que nos cansaron a todos. Todo es culpa de la pesada herencia, todo es culpa de la oposición, todo es culpa del gobierno anterior. Ustedes nos volvieron a poner de rodillas frente al mundo y es culpa de los que estaban antes. Me hacen acordar a mi hijo cada vez que culpa al más chiquito de las cagadas que se manda. Perdón, de las macanas que se manda. Háganse cargo que llevan dos años y medio gobernando y no hicieron nada para la gente. En Río Negro, en mi provincia, no pusieron un solo ladrillo, interrumpieron la obra pública, la paralizaron. Lo único que se hicieron fue autorizar al irresponsable gobernador que tenemos a tomar un préstamo internacional en dólares, en dólares, para hacer obra pública. Cada vez que varía el dólar, más lejos veo de que pongan un ladrillo en mi provincia. El famoso plan Castelo. Nosotros somos pragmáticos, dijo Dujovne. No, señores, ustedes no son pragmáticos, ustedes son unos inescrupulosos. Nos acusan de demagogia. Mire, señor Presidente, lo que resulta altamente demagógico es pedirle a la oposición que les lleve tranquilidad a los mercados internacionales para que vuelvan a confiar en el país. Mientras ustedes tienen ministro que ni siquiera se animan a traer la plata afuera. Por favor, podrán arrastrar a gobernadores como lo hicieron con la reforma jubilatoria, a que coincidan obviamente como coincidieron esa noche. Creo que lo intentaron en esta sesión. Esta vez no voy a dedicarle ningún adjetivo a esos gobernadores, de ellos se van a ocupar dentro de poco el pueblo en cada una de las provincias. Lo que sí, señor Presidente, quiero pedirle es que por primera vez en dos años y medio de gestión se hagan cargo. Responsabilícense, dejen de mentir, no sean hipócritas. Hablan de ajuste, hablan de ajuste mientras no paran de crear cargos. Esta semana no más, 43 cargos nuevos anunció el boletín oficial del Presidente Mauricio Macri. 43 cargos nuevos con sueldos no menores a 100.000 pesos. Mientras no paran de despedir gente en Senasa, en Inta, en Inti, en la salud, en todos lados. ¿Qué caradurés? Nos acusan a nosotros de querer desfinanciar a las provincias. Caraduras. Borraron de un plomazo el fondo sojero que se coparticipaba en su totalidad para obras de infraestructura. Ahí no dijeron nada. Ahí nadie dijo nada. Los más afectados fueron los intendentes y los municipios. Y nadie dijo nada. Señor Presidente, responsabilícense. Esta ley viene a corregir lo que ustedes generaron con el tarifazo. Mis vecinos de Río Negro no pueden seguir esperando. El frío ya golpearon nuestras puertas. El frío ya llegó a la Patagonia. Dejen de lado la soberbia que últimamente caracteriza al Presidente Mauricio Macri y empiecen a escuchar lo que está pasando afuera y en cada una de las plazas de este país. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.